es que los biker se están ingresando después de un pequeño recorrido muy cerquita del museo de los tussos el famosísimo balón de fútbol bueno aquí estamos ya así que seguimos recibiendo a todos los bikers y seguimos como lo comentamos ya nos encontramos en la sede estamos a punto de iniciar el biker fest segunda edición y ya está la gente listísima mi buen halcón mi hermano gracias por la invitación y cómo anda la cosa que se espera para el día de hoy mi vampiro es un gusto que estés con nosotros aquí toda la banda hidalguense esperando a nuestros hermanos en este segundo motofest no la vamos a pasar de poca máquina en los esperamos hermanos y los que no pueden venir es una lástima se van a perder de un gran evento hecho con mucho cariño y mucha estima para todos ustedes es el primer día todavía nos falta mañana y van a estar viendo todo lo que pasa a través de las cámaras de alto octanaje así que siguen con nosotros señores arriba hidalgo y somos hijos estamos arriba del escenario preparando porque ya viene rosita vemos con nosotros ya está los músicos y nosotros tenemos esta cerveza que es la primera vez que la probamos bueno hay una marca refresquera la más grande del mundo que yo creo que ya sabes cuál es que es patrocinadora y bueno me acabo de enterar que aquí en méxico al menos esta marca que es una marca de bélgica es una cerveza de una cerveza belga o sea literal y me encantó, nos gustó, es Grimbergen saben que nos gusta la cerveza oscura este cerveza oscura doble Stutt la verdad bastante bien y bueno estamos preparándonos porque ya vienen las autoridades pero mientras tanto seguimos arriba del escenario así que grupos, protocolos y mucho mucho más a portarse bien sabatijas, no pisen el pisal sean todos bienvenidos a este segundo Motofest Internacional Hidalgo 2019 en donde el consejo y la mayoría de los miembros federados del estado de Hidalgo hemos trabajado muy duro, con muchas ganas y con mucho entusiasmo para que este día que se llegara y que hoy se acaba de cumplir se la pasen todos ustedes muy a gusto al señor Cansejo que está aquí presente con nosotros y a todos y cada una de aquellas personas que nos apoyaron que abrieron esas puertas todas, yo quiero agradecer primero a la Federación de Motociclistas del estado de Hidalgo la invitación, el apoyo que han tenido con nosotros también para llevar a cabo este tipo de eventos y a nombre del gobernador del licenciado Marfaliar Meneses les queremos dar la bienvenida a todos los motociclistas que vienen de fuera, a la gente que está del estado de Hidalgo mis hermanos acabamos de terminar lo que es el protocolo de inicio y me encuentro con el licenciado Rafa, mi hermano muchísimas gracias por los apoyos muchísimas gracias por creer en los bikers es la primera vez que estamos en Pachuca, no es la primera vez que estamos en Hidalgo pero nos estamos enamorando del clima, de la hermandad, del calor humano y bueno, que también las autoridades se encuentran también muy presentes y haciendo equipo con todos los motociclistas mira, somos muy contentos de que estén todos, de verdad de que venga tanta gente de otros estados como tú, que vienes de Sinaloa que vengan acá a conocer nuestra ciudad, que vengan a conocer nuestro estado, los pueblos mágicos y como bien lo dices, no va a ser ni la primera, ni la última vez que lo hagamos si tenemos que año con año, que estemos colaborando con la Federación de Hidalgo de Ciclistas y a nombre del gobernador Omar Fallas Meneses, siempre pendientes de este tipo de eventos estos eventos promueven, como la cultura, el deporte, la economía realmente son eventos, yo creo que se tienen que hacer, no solo en Hidalgo, sino en todo el país vamos a encargarte mucho, que seas el portavoz y que lleves la estafeta directamente al gobernador para que el próximo año esto, créeme, puede crecer aún más, haciendo mejor equipo y entrelazando más la hermandad entre todos los motoclubs que están aquí en el centro y yo me voy a encargar por parte de mi programa Alto Octanaje de que Pachuca y el Biker Fest sea también un punto importante del motociclismo nacional pues agradecemos a Alto Octanaje, a ti, muchísimas gracias y vas a ver que sí va a crecer muchísimo, nosotros vamos a comentar esta experiencia con el gobernador y obviamente pensamos que año con año debe de ir por sí es un compromiso entonces señores seguimos con más desde Pachuca, gracias mis hermanos estamos en este momento justamente atrás de lo que es la sede y nos da mucho gusto saber que estamos pisando el pisal que es muy similar a lo que es un vitral pero con muchísimos azulejos justamente atrás de mis espaldas podrán verlo me comentaron y me informaron que este pisal tiene una cantidad impresionante de millones de piezas todas colocadas estratégicamente para crear lo que es esta obra de arte que es reconocida a nivel mundial y tiene un récord como el pisal más grande del mundo y se encuentra justo aquí en Pachuca así que nos da bastante gusto saber que nuestras sucias patas nos están pisando el pisal del récord Guinness pues nos venimos para acá a los stands, estamos deambulando por el área gastronómica y si estamos aquí en Hidalgo y estamos muy cerquita de lo que es Tulancingo recordarán que tuvimos la oportunidad de mostrarles lo que es el famoso guajolote o la guajolota aquí la están haciendo pero es que ellos me dijeron que se llama guajolota también es guajolote ¿ya le checaste si no es guajolote? ok no le checaste si es guajolota a lo mejor es niña a ver y esta de que la vas a hacer? de pierna ¿de pierna? oye esto es diferente, pierna y que más de pierna le pongo estas ingredientes que es huevo, salchicha, pierna combinado huevo, salchicha, pierna combinado, todo échale todo huevo, salchicha, pierna combinado, todo huevo, salchicha, pierna combinado, todo huevo, salchicha, pierna combinado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!